Señor alcalde, tengo usted muy buenos días. Señores miembros del Comité de Seguridad Ciudadana, tengo usted muy buenos días. El área 2 del viernes 9 de julio al jueves 15 de agosto ha tenido las siguientes intervenciones. En capacitaciones, durante esta semana se ha impartido in situ la capacitación a los cambistas en Larco y en Reducto. 12 cambistas y 17 conserjes. Operativos. Durante la presente semana, la Jefatura de la 2 ha realizado los siguientes operativos. Cinco operativos de construcción civil. En la obra ubicada en Trípole, Grau, Constructora Praxis, 40 obreros. En la obra ubicada en Grau, 505. En la obra ubicada en Diego Ferré, 199 de la Constructora Mache, 30 obreros. En la obra ubicada en Diego Ferré, 216 de la Constructora Mallorca, 40 obreros. En la obra ubicada en Diego Ferré, 250 de la Constructora Karma, 55 obreros. Habiéndose intervenido un total de 180, sin novedad. Asimismo, se continúa con los operativos de motos lineales. Se han realizado dos operativos de motos lineales, en coordinación con el comandante Néstor Piterrera, comisario Miraflores. Se han intervenido en total 127 motos, de las cuales 19 fueron puestas a la disposición de la comisaría Miraflores por diferentes motivos. Se continúa con los operativos diarios, dispuestos por la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Contra el consumo de sustancias tóxicas, lavadores de vehículos, de recicladores informales, de taxistas dormitando, de comercio informal, de parantes que obstaculizan la vía pública. Se continúa con el patrullaje integrado con serenazgo de surquillo y barranco. En los acantilados, en los operativos de erradicación de personas durmiendo en la vía pública. En los servicios diversos, se continúa con los servicios dispuestos por la Gerencia de Seguridad Ciudadana. En los colegios, iglesias y puentes. Se continúa con la entrega de los dípticos, con recomendaciones para la contratación de trabajadoras del hogar. Asimismo, se continúa imponiendo papeletas educativas a los vehículos mal estacionados. El 9 de agosto, a horas 14 y 15 aproximadamente, se brindó apoyo de seguridad perimental en Bolognesi 125, en el conato de incendio, en el edificio Centro Ejecutivo Pardo, atendido por la Compañía de Bomberos Miraflores 28. El mismo día, a partir de las 17 horas, se brindó servicio de apoyo al programa La Noche es Mía de Canal 2, para un microondas, que se llevó a cabo en pasaje a los pintores, en el que se presentó la nueva unidad de bomberos de la Compañía Miraflores 28. El 13 de agosto, a horas 3 y 30, personal cegue de servicio en Malecón de la Reserva, es llamado por vecinos en el Parque de Etonia, ya que un menor había sufrido una caída. Se lanzó la alerta a la central y se solicitó el apoyo de la ambulancia, del personal paramédico. Al llegar al lugar, lo atendió y estabilizó, para posteriormente trasladarlos con sus familiares a la clínica Javier Prado. Se continúa con los operativos diarios en pasaje Porta, con el apoyo de la unidad Canida, para evitar que gente de mal vivir use dicho lugar como punto de reunión. El personal Cegue continúa prestando servicios en la zona de microcentro. El área 2 ha tenido 5 intervenciones resaltantes. El viernes 9 de agosto, a horas 1 y 20, personal del serenazgo de servicio en el Parque Salazar, atiende el llamado de una señora que andaba a la búsqueda de su hermano, que sufre de esquizofrenia, perdido hace dos días. Con la descripción se procedió a indicar a la central de Areta Miraflores para iniciar la búsqueda, encontrándose al hermano en el interior de los juegos para niños del mismo parque, y entregándolo a su hermana, quien agradeció la buena labor del sereno. El domingo 11 de agosto, a horas 2 y 30 aproximadamente, personal táctico de serenazgo de servicio en calle San Martín, observa a un sujeto al parecer en estado etílico y en actitud sospechosa. Tras un breve seguimiento, nota que el sujeto carga un arma de fuego, por lo que solicita apoyo de la unidad con efectivo policial. Una vez intervenido, fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores, quedando detenido, y no contaba con licencia para portar arma de fuego. El martes 13 de agosto, personal táctico de serenazgo de servicio en pasaje Tello, observó un vehículo con distintivos de la Municipalidad de Miraflores, descargando estantes para la farmacia Mi Farma, ubicada en Cantuarias con Larco. Se solicitó apoyo de la unidad con efectivo policial para que lo intervenga, constatando que no pertenecía a la Municipalidad de Miraflores, y el chofer no tenía los papeles en relas. Se le derivó a la comisaría de Miraflores para las investigaciones correspondientes. El miércoles 14 de agosto, personal táctico de serenazgo, capturó a un sujeto que había robado una tienda de ropa en Shell, cuadra 2. Cuando el sujeto se daba la fuga, fue capturado en la calle Tarata, cuadra 2, y con apoyo de la Policía Nacional, fue conducido a la comisaría de Miraflores, junto con la agraviada. Eso es todo, señor alcalde, por el momento. Muchas gracias, señor Valenzuela.